En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, tengo conmigo ya uno de nuestros asesores permanentes de la casa de En Tacones Televisión. Él es Brian Arias, es un coach colombiano a quien yo quiero mucho. Y hoy lo invité para que hablemos de algo que él está haciendo, que ya lo viví en persona, a la mitad, pero ahí voy y me fascinó. Creo que fue una experiencia linda y quiero seguirla viviendo y por eso quiero invitar a todos ustedes a que la vivan. Hola Brian, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Muchas gracias Carol, muchas gracias por la invitación. Yo también encantado de estar aquí contigo. Bueno, tú le pusiste a esa experiencia que yo viví contigo como coach y como un guía espiritual, meditación de trascendencia espiritual. Yo le puse meditación para liberar las penas. Es decir, le pusimos cada uno un término para ponerle humor y que la gente de pronto la asocie con esas cosas que quiere mejorar en su existencia y en su vida cotidiana. Porque las penas y los traumas nos frenan, ¿sí? Así es. No nos ayudan a ratos a seguir adelante, a conquistar nuestros sueños. Entonces quiero que me cuentes un poco de esto que tú has llamado meditación de trascendencia espiritual. ¿Qué es eso? Ay, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio porque es algo que quería hablar desde hace mucho rato. Y la meditación de trascendencia espiritual realmente se trata de una meditación, es un proceso de meditación, pero es un proceso sugestivo, ¿no? Entonces, llevamos a la persona a unos estados de relajación donde puede estar totalmente tranquila, donde puede estar en unos estados profundos de conciencia y desde ahí puede ver las cosas de diferente manera. Si hablamos desde las neurociencias, estamos hablando de unos estados que no son... Nosotros habitualmente en el día a día trabajamos en beta, ¿no? En unas bandas de frecuencia que son beta, que son más que todo, pues, el estado natural, digamos. Pero cuando estamos en meditación... Como en automático, ¿no? El beta es como el automático. El beta es... Esto sigue. Sí, sí, sí. Y es como la actividad neural normal, digámoslo así. No es bueno ni malo realmente. Es la actividad neural normal. Pero cuando estamos en estados de meditación, entramos en unas bandas de frecuencia de actividad neural que son más bien hacia alfa y hacia teta. Y desde ahí nosotros podemos acceder a unos... a una información que está en nuestro inconsciente y para mí personalmente incluso nos permite conectar con otros estados de existencia que son naturales también en el ser humano. Y desde ahí podemos resolver otro tipo de situaciones de otra manera. Vemos la vida de otra manera. Se habla, de hecho, que nosotros tenemos... si habláramos... si pudiéramos ver el cerebro, la conciencia en un 100%, estaríamos hablando que en el día a día nosotros trabajamos únicamente con el 10%. Esto es, por supuesto, una hipótesis muy general. No hay forma de llegar a medirlo específicamente. Pero es un poco de lo que se habla. Ese otro 90% es el inconsciente. Son nuestras creencias inconscientes, son nuestras reglas inconscientes. Son esas cosas que guardamos en una memoria inconsciente que no siempre traemos al consciente porque no podemos operar desde ahí conscientemente todo el tiempo trayendo todo constantemente a la conciencia. Pero cuando necesitamos resolver alguna situación o a veces pasamos por traumas, eventos del pasado que no logramos resolver, que no nos permiten tampoco mirar hacia adelante, que no nos permiten quizás sino volver a lo que yo llamo laberintos emocionales o laberintos mentales que sencillamente nos traen una y otra vez a ese momento. Y entonces necesitamos entrar a esos estados inconscientes, a esas memorias y poderlas de alguna manera desenredar. Y para mí realmente pasan como dos grandes cosas que son maravillosas las dos desde esos estados de conciencia, desde esta meditación de trascendencia espiritual. Una es precisamente sanar. Hay momentos donde necesitamos volver, sanar, hablar incluso como podemos estar en contacto con esos otros planos de existencia que son naturales también en el ser humano. Pero nos permite también entrar en contacto con personas, familiares o amigos con los que necesitamos hablar, o guías o maestros espirituales o ángeles. Pero también puede ser que yo no necesite como resolver nada de mi pasado, pero que sí quiera potenciarme hacia el futuro. Quiero proyectarme diferente. Y para eso necesito entenderme mejor. Y entonces esta meditación también sirve para eso. Como para el pasado, el presente y el futuro. Armonizar esos tres estados que aunque no lo querramos, van a estar siempre ligados. A mí hay unas frases que no me gustan mucho, como dice que no pienses en el pasado que ya se fue, ni en el futuro que ya viene. No, hay que pensar en todo. Perdónenme, pero todo está ligado. No sé tú qué piensas de eso. Sí, sí, sí. Yo pienso que definitivamente nosotros estamos en este momento presente gracias a nuestro pasado. que es cierto que tenemos que pasarlo, que tenemos que aprender de él, que es posible ir hacia atrás y decir, bueno, qué es lo que yo he aprendido y qué es lo que yo he podido trascender para ser hoy lo que soy. Y de esa misma manera poderme proyectar diferente. Lo que no deberíamos hacer es no pensar sino en el pasado o no pensar sino en el futuro y no estar sino en el presente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo esto es simplemente una interpretación también. Si nosotros hablamos desde el espíritu, de hecho desde el espíritu no existe tal cosa como pasado, presente y futuro. ¿Cierto? Porque eso es una manifestación física. Existe un total, ¿no? Un todo, un ser. Así es. Y eso es lo que tenemos que procurar para ser más felices, para compartir más, para ayudar a más personas, para ser más solidarios, para ser mejor personas sin lugar a dudas. Yo creo que ahí está, ¿o me equivoco? Sí, no, no, no. Y de hecho tocas un tema que me encanta y es nosotros muchas veces no nos permitimos poder dar todo lo que tenemos para dar. Ser lo creativos que podemos llegar a ser. Los líderes que podemos llegar a ser. Porque hay algo que sencillamente tenemos como anclado en alguna parte de nosotros mismos, de nuestras creencias, que decimos yo no puedo llegar a ser eso. O yo no puedo llegar a ser... Hay personas incluso que pueden llegar a pensar como la felicidad no es para mí. O el amor no es para mí. O eso no es para mí. Y sí, sí es para ti. La verdad es que sí, y lo digo en este momento, sí es para ti, es para todas las personas. Tenemos que aprender más bien a cómo romper esas creencias limitantes para poder disfrutar nuestra existencia con todo lo profundo y el furor y el amor que está destinado para cada uno de nosotros. Con todos los sentidos y todos los sabores y olores y todo. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Me encanta. Mira, Brian, esta terapia que tú haces de meditación, de trascendencia espiritual, ¿cómo la gente puede acceder a ella? ¿Cómo? Porque lo que estamos haciendo aquí es un hambre de bocas, porque es que yo quiero que, al igual que yo, que la viví contigo, aunque no la he terminado, porque hemos tenido algunas interrupciones, pero lo que he vivido hasta ahora me ha gustado y siento que ha sanado parte de mi corazón y yo quiero compartir esas cosas. O sea, todo lo bueno que a mí me pase, a mí me encanta compartirlo, sobre todo que tengo la oportunidad de hacerlo con mucha gente a través de los medios que manejo. Entonces, ¿cómo la gente accede a esta terapia? ¿Cómo puede la gente buscarte y vivir, sí? Empezar a vivir esa, que no es solamente una, sino que es una secuencia, me imagino. Yo me imagino que me deben faltar varias, ¿no? Así es, así es. Sí, efectivamente no se trata de que en una experiencia ya rompemos todo, ¿no? Se trata más bien de una navegación. De hecho, a muchas personas les llamo las navegantes, ¿no? Tú te vuelves navegante de este proceso porque si bien, de alguna manera, yo lo que hago es orientar la meditación, quien la navega eres tú, quien la navega es la persona que está dentro de la meditación y quien vive estas cosas, y digo vive porque realmente es una experiencia muy vívida para la mayoría de las personas. Sí. Pueden escribirme perfectamente a entrenamiento, arroba helio.pro, helio sin h. Y no es mejor una red, porque al rato en los correos ya incluso la gente está complicada. ¿Cómo la gente accede más fácil? Incluso lo pueden hacer de otros países, ya que nosotros nos vemos en tantos países, te pueden contactar y vivirla de manera virtual como yo viví una parte, ¿no? Así es, eso es también muy interesante y es que ya no estamos limitados a lo físico, ¿no? Al espacio físico, entonces lo podemos hacer a través de medios virtuales sin ningún inconveniente. Pueden escribirme también, me pueden encontrar en Instagram como Brian Arias M o en LinkedIn como Brian Arias también. Ese del Instagram me gusta mucho porque por ahí te comunican, te hablan, tú le respondes directamente y ahí van cuadrando los encuentros, sea que esté en Colombia o sea que esté fuera de Colombia. Yo la viví virtual una parte y me sentí muy a gusto, me fajé a llorar porque fue una descarga de emociones que alegró mi alma aunque no lo crean y por eso quiero comportarle a nuestros televidentes para que también se den la oportunidad de vivir esta experiencia de la meditación de trascendencia espiritual con el coach Brian Arias, pero también como yo le puse, la terapia de meditación para liberar las penas. Porque cualquiera de los dos términos aplica, créanme que les va a gustar. Brian, yo como siempre feliz de verte, de compartir, de que me transmitas tus conocimientos, tu sensibilidad e invito a todos nuestros televidentes de Entacones Televisión a que no se pierdan esta experiencia de vivir esta meditación de trascendencia espiritual con el coach colombiano Brian Arias, que lo busquen en su Instagram Brian Arias M y ahí se contactan con él, hacen una cita y la pueden vivir de manera virtual como la he vivido yo y se van a acordar de mí, a desarrollar esa intuición que tanto nos hace bien en la vida. Te quiero Brian, muchas gracias por este tiempo. Te quiero también un abrazote, muchas gracias a todos. Vas a ver que te van a llamar mucha gente. Un abrazo para todos nuestros amigos televidentes.